Si, el segundo poste A ver pues Si quieren dejar los maletines acá Están dudando No, pues si como que no va a volver a bajar O va a seguir subiendo Bueno Aliste, aliste, aliste Ahí es la línea, el casco puede dejar por aquí Yo sé que lo dudan Déjenlo que aquí estamos nosotros, no se preocupe ¿La profesora también va a correr? No, no, no Eso déjenlo ahí que ya lo recorremos El que tenga problemas de la rodilla No lo haga Listo Cuando yo cuente tres Ojo, ojo, vamos a ver quién gana ¿Sí? ¿Verdad, en serio? Sí Ah, bueno Listo, listo A la una A la dos Y a las tres Duro, pues duro, duro, duro A ver, ¿quién, quién? Hágale, tranquilo, tranquilo Yo lo recojo Yo lo recojo, tranquilo Hágale, hágale Hasta ahí, hasta ahí Muy bien Ya, ya Caminando, no van a venir corriendo Se está rayando en el celular Pero bueno, no se le apagó Se rayó, ¿no? Sí, pero es el Plastique del protector Bueno, entonces un aplauso para ellos Una felicitación Muy bien Pero es chévere el ejercicio, ¿verdad? Chévere Ah, bueno Pero había unas que eran campeonas Tenían ganas como de correr para abajo De para abajo es más difícil, claro, ¿no? Gracias por ver el fur si se hubiera Adiós El último El último